Con preocupación, los pescadores artesanales ven el desarrollo del proceso de discusión y aprobación de la nueva ley de pesca. La pérdida del derecho de las cinco millas, la nula seguridad de que se respete la milla asignada por la nueva normativa, el uso inadecuado de ciertas artes de pesca, más el excesivo periodo de concesiones entregado, son aspectos que alarman al sector. Lo va a afectar enormemente porque no se han hecho los verdaderos cuidados para el recurso, sobre todo el recurso poblacional que es la pesca blanca, la que nosotros capturamos. Nosotros somos pescadores artesanales verdaderamente, propiamente tal, Red del Malle, y esa Red del Malle es la que captura para las poblaciones, ellos son los dueños, los pobladores son los dueños de estos recursos. Nosotros solamente los capturamos para entregar esa materia prima que es el consumo humano. Las cojinovas, no más de 20 brazas, 15 brazas de profundidad, hablemos de 10 metros, siempre en la orilla, que se respete la orilla. Aquí el pescador artesanal raje en la orilla y después hay otros pescadores que raje en la juera, que se llama el tiburón, la palometa, esas cosas, ahí no pudimos parar nosotros porque ahí están metidas las lanchas también. Pero las lanchas pillan anchoas, pillan el jurel, que según ellos son enanos, pero no es enano, es una mentira grande. El sector laboral ve con preocupación que los beneficios de esta ley sean solo para grandes grupos económicos, en perjuicio de los trabajadores del mar, existiendo un claro conflicto de intereses. El conflicto de intereses que se genera en los senadores que tienen vinculaciones con estos grupos económicos y es una situación que hay que estar atentos, hay que ver qué es lo que va a pasar con los trabajadores, en específico artesanales, que ellos son los principales afectados de esta situación y en cierta forma cómo se genera esta ley que en vez de beneficiar, y dejando claro que lo único que beneficia son cuatro grupos económicos y en cierta forma en perjuicio de todos los pescadores artesanales. En su visita a Iquique, el senador Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional, vinculado al tema del conflicto de intereses, dijo que la gente de derecha, comillas, está metida en la vida real. Yo no voté para la ley de pesca, no porque me hiciera inhabilitado, porque eso es una majadería que repite gente interesada. Yo efectivamente tengo 48.000 acciones de COPEC que declaré en mi declaración de patrimonio y eso viene a ser como un millonésimo del capital de COPEC. Si eso me va a impedir discutir sobre la ley de pesca, estamos fritos. Pero con tal de no armar enredos, yo me parié con el senador Girardi y no le vamos a dar gusto a estos que andan chillando. Los pescadores artesanales hicieron patente la ausencia de los parlamentarios de la región y que se anuncian comisiones que nunca llegan. Todo esto en medio de la sorpresa por la intención de entregar concesiones por 20 años sin resguardo alguno para el recurso.